Una inspección del Instituto Nacional de Colonización concluyó que el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, la ministra de Vivienda Irene Moreira y el padre de la secretaria de Estado, Roque Moreira, son colonos propietarios. La información surge tras una inspección realizada a pedido del director del Frente Amplio en el organismo, Andrés Berterreche. El presidente del organismo, Julio Cardoso, dijo a BTV Noticias que se pidió un informe a la asesoría letrada que aún no se puede concluir nada. El instituto tiene 200.000 hectáreas en manos de colonos propietarios, como si fuera el caso de ellos. O sea, no pasa nada, están dentro de un marco legal de los colonos propietarios. Si se demuestra que no son colonos, va a ser aclarado debidamente. Y pienso que eso es el trámite por el cual estamos estudiando con la asesora letrada, tanto por el campo no ser de actitud para la colonia y no tener el perfil como colono el coronel Moreira, se le permitía dentro del artículo 127 esas connotaciones que tiene de que podía usufrutar el campo y no residir en él, o sea, y tener personal a cargo. A todo esto, el líder de Cabildo Abierto publicó una lista de varios puntos donde sostiene que la inspección contiene información errónea y niega que su esposa o su suegro y él sean colonos. Según explicó el campo al que se refiere el informe al padrón 511 de Artigas, fue adquirido en 1970, a los pocos meses de acuerdo a informes técnicos de la institución, se estableció que dicho campo no reunía las condiciones necesarias para ser colonizado, por lo cual el instituto enajenó el campo y llamó a licitación. Moreira Salgado, suegro de Manini, fue uno de los interesados y se le adjudicó el predio y una extensión de 1.300 hectáreas más.